Gracias a todos. De verdad es un gusto poder estar con ustedes coordinando este curso, poder participar, tener el honor de tener a Carolina invitada en esta noche. Gracias a todos ustedes que se han conectado el día de hoy y gracias a todos los que seguirán conectando en este rato y también a aquellos que nos van a escuchar después en la grabación, ¿verdad? Dios les bendiga, de verdad es muy bonito poder tenerlos acá en esta noche, bueno, fuera local, Costa Rica, 7 y 11 de la noche. Y a todos aquellos que, así como Don Tulio, nos sintonizan o se unen a la clase, ¿verdad? Desde fuera de Costa Rica. Un saludo ya a la gente de Perú. El día de hoy tenemos una clase, un tema muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Los evangelios según San Mateo y San Marcos, que Carolina tan amablemente nos va a dar, ¿verdad? Esta charla que sabemos que hace de muy, muy edificante para todos nosotros. Pero, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Vamos a iniciar como Dios manda, ¿verdad, Carito? Con una oración. Exactamente, vamos a iniciar como Dios manda, así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, camina con nosotros, como una vez caminaste con los apóstoles. No permitas que nos emocionemos de habernos vuelto demasiado grandes, de modo que podamos prescindir de tu pedagogía. Haz más bien que crezcamos para conformarnos a ella, que podamos crecer bajo ella, como el buen grano crece en paciencia, que no olvidemos cuánto has hecho por nosotros. Y cuando tu auxilio nos haya asistido, solicitamente, como por un milagro, haz que no pretendamos aún, como criaturas ingratas, porque como hemos comido y estamos saciados. Haznos sentir que sin ti no somos capaces de nada, pero no lo hagas sentir como impotencia, sino como una certeza feliz de que tú eres poderoso en los débiles. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, queridos y queridas hermanos y hermanas, ponemos atención a Carolina, que nos va a dar esta clase tan hermosa. Y, Carolina, todos ellos. Ok, nada más voy a dejar de compartir un toquecito, nada más porque esta cosa se puso rejega. Ok, ok, tranquilidad. Ok, aquí. Ok, aquí. Dejar de compartir, abrir bandeja de uso compartido. Vamos a ver pantallas. Ok, compartir. Y ahí están viendo otra vez la presentación, chiquillos. Correcto. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, pues como ya lo anunciamos al inicio del curso o al inicio de esta sesión, vamos a ver un poquito la introducción, la introducción a los evangelios de San Mateo y según San Mateo y según San Marcos. Vamos a hacer, pues para los que no me conocen o los que no escucharon, mi nombre es Ana Carolina Quiroz Fallas. Mucho gusto. Yo pertenezco al Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, que también es parte de la renovación carismática costarricense. Así que, pues mi oración es que, pues mi oración es que de verdad el Señor nos ilumine esta noche. Esta frase me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo no he estado con ustedes durante todo el curso, pero si ustedes, ustedes recordarán, San Jerónimo es el que traduce la Biblia del griego a la lengua vulgata o al latín. Entonces, esta es una de sus frases que me llamó muchísimo la atención, que dice que tus acciones no desmientan tus palabras, para que no suceda que cuando prediques en la iglesia, alguien en su interior comente. ¿Por qué entonces tú no actúas así? Tenemos que dar testimonio, pero el testimonio, como decía San Francisco de Asís, en todo tiempo y lugar tenemos que dar testimonio. Y cuando sea necesario, utilicemos las palabras. Entonces es lo mismo que nos está diciendo San Jerónimo. Tenemos que predicar con el ejemplo, con las acciones. Las palabras se las lleva el viento, pero tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, conforme nos vayamos adentrando en este mundo de la Biblia, ya ustedes llevan, acabo de empezar Antiguo, Nuevo Testamento, ya ustedes llevan avanzado un montón porque vieron toda la parte del Antiguo Testamento. Y vamos a iniciar ahora con el Nuevo Testamento. Entonces, es precisamente que el curso de Biblia no es solamente para saber de Biblia. Para poderme, como decía la oración, para poderme vanagloriar. No, el curso de Biblia es precisamente, es el medio por el cual Dios nos permite a nosotros entender de alguna forma su palabra. Y entonces, adentrarnos mucho más en la misericordia del Señor, en experimentar la misericordia del Señor en nuestras vidas. Y lo más importante, dejarnos interpelar por Él. Que todas las mañanas al hacer nuestra oración, ojalá que practiquen la lectio divina, y cuando lean el Evangelio, que se dejen interpelar por el Señor. Es hermosísimo y maravilloso dejarse amar por el Señor de esa forma. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de meditar a lo largo de estas dos primeras semanas del año, las lecturas del Evangelio. Precisamente nos hablan de que Dios nos amó primero. Y nos hablan también de que tenemos que ponernos frente a Él. El Evangelio de hoy era precisamente de San Marcos, que nos decía que estamos, nos hablaba del paralítico. Y nos tenemos que, tenemos que ver qué es nuestra parálisis. Enfrentarnos a esa palabra de Dios que nos cuestiona cuál es tu parálisis. Qué es lo que te impide seguir adelante. Entonces, con ese objetivo, es que debemos de ver ya esta parte, la segunda parte del curso, que es ya la parte del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a iniciar. Este va a ser nuestro temario de la tarde, de la noche de hoy. Vamos a ver breve introducción a los Evangelios. Vamos a ver una introducción a lo que es propiamente el Evangelio según San Mateo. Pero recordemos que este es un curso básico para ver cada uno de los Evangelios en profundidad. Necesitaríamos un curso más o menos como este, pero de cada uno de los Evangelios. Entonces, es un tema básico lo que vamos a ver. Vamos a ver generalidades nada más de ambos Evangelios. Entonces, vamos a iniciar con el Evangelio de San Mateo y continuaremos con el Evangelio de San Marcos. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la introducción a los Evangelios. La palabra Evangelio viene del griego evangelion y que significa esta palabra, significa buena noticia o buena nueva. En la antigua Grecia, para anunciar cosas felices, algo que les había pasado, decían Evangelium, Evangelium. Entonces, eso significaba que a esa persona le había pasado algo positivo, que había que celebrar, se le anunciaba o recibía una muy buena noticia. Por eso es que la buena noticia de Jesucristo, nosotros lo llamamos Evangelio. ¿Por qué? Porque es la buena nueva. Dios, a partir de este momento, con el Nuevo Testamento, Dios cumple las promesas que hizo en el Antiguo Testamento. Por eso es que es la buena nueva, la buena noticia. Y todo se hace nuevo. Los Evangelios son el corazón de las Escrituras, por ser testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, el Salvador. Ahora, hay que tener, hay que tener muy claro lo siguiente, y esto sí quiero que quede. No es que estamos hablando del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos, del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Lucas. No, es un único Evangelio, no hay cuatro Evangelios diferentes, no, son, es un, los cuatro libros son un único Evangelio, es un único mensaje, inspirados o escritos por diferentes personas desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos precisamente a analizar un poquito cuáles son esas características de los Evangelios. Iniciamos, la primera característica del Evangelio es, los Evangelios no son biografías de Jesús. Tenemos que quitarnos esa idea de que es una biografía de Jesús. Si bien cuentan la vida de Jesús, el principal interés de ellos es mostrar el sentido que tiene su vida, el mensaje que tiene para los creyentes y para el mundo entero. Voy a ponerles un ejemplo de que no son biográficos. No sabemos a ciencia cierta cuándo nació Jesús. Nosotros celebramos el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta en qué fecha nació Jesús. Un día de estos me encontré un artículo en Asiprensa, si tienen la oportunidad de leer o de estar incluidos dentro de la página de este medio de comunicación católico, Asiprensa. Que precisamente hablaba de la fecha del nacimiento de Jesús. Y entonces empezó a dar instrucciones y de eso de que lo dejan a uno en expectativa y decían, bueno, que hay que tomar en cuenta de que Zacarías era de la tribu de Levi o la tribu sacerdotal. Y entonces a él le tocaba normalmente adorar en el en la en la era era se dividían en 12 en 12 semanas. Entonces a él le tocaba orar en la en el octavo mes y después como le anunciaron, como él estaba sirviendo en el momento en que le anunciaron que Isabel ibas iba a quedar embarazada de Juan el Bautista. A partir de ahí hay que contar los nueve meses de Juan más los tres meses de Jesús. O sea, a partir de ahí había que contar un año, pero no nos dicen en qué mes. Pues que Zacarías le correspondía, o sea, no nos dicen, entonces nos dejan. Esa dirección fue algo así como 100 para el norte, 100 para el sur, 100 al oeste y 100 al este. Porque o sea, no llegamos a ningún lado, no llegamos a un punto, a un punto que nos dijeron en realidad cuál es la fecha. Entonces, por eso es que los evangelios no son biografía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta del evangelio? Que al no ser biografía, pero sabemos que nació Jesús. Entonces, la fecha en la que conmemoramos el nacimiento de Jesús, en la que celebramos el nacimiento de Jesús, aunque no sea la fecha en que haya nacido, lo importante es que vino al mundo. Lo importante es que se hizo carne. Lo importante es que habitó entre nosotros. Por eso es que a pesar de que nos cuenta en la vida de Jesús, su principal interés es mostrar su vida, su mensaje y lo que significa para cada uno de nosotros, los creyentes y para el mundo entero. La otra característica que son un testimonio de fe de una comunidad que vivía el mensaje del maestro y como era visto él por sus discípulos. Los evangelios son un testimonio de fe. Y son un testimonio de fe porque suponen la fe y la adhesión a Jesús y contiene lo que un discípulo debería de saber o vivir para ser un fiel seguidor de Jesús. Entonces, por ello, en muchos de los evangelios, prácticamente que en el evangelio, por ejemplo, de San Marcos, su punto de partida no es la narración de la narración del nacimiento. El punto de partida es la resurrección, o sea, a partir la parte importante de cada uno de los evangelios es precisamente la resurrección de Cristo, porque eso es lo que anuncian, lo que anuncia. El testimonio de fe de fe de los discípulos no es el testimonio de fe de los discípulos es precisamente a partir de la resurrección. Esto es lo que nos da motivo o lo que les da motivo para vivir bien, dice San Pablo, si no creemos, si no creemos que Jesús resucitó, va a nacería nuestra fe. Es a partir de ese punto en donde nacen los evangelios, el testimonio, el testimonio, el testimonio de fe de los discípulos es la resurrección del Señor. Entonces, parte a partir de ese hecho y entonces empiezan a describir o a recoger el testimonio que tienen todas las personas que de alguna u otra forma en los inicios se relacionaron con Jesús. Vamos a ver que, por ejemplo, San Marcos, que en realidad se llamaba Juan Marcos, vamos a ver un poquito de que Juan Marcos era discípulo de Pedro y discípulo de Pablo y era sobrino de Bernabé. Entonces, él tuvo la oportunidad de beber de primera fuente, de conocer a Jesús a través de esas primeras fuentes, como lo fue el testimonio de Pedro y el testimonio, el testimonio de Pablo y el testimonio de Bernabé. Pero lo importante es que era el de Pedro y él conoció a Jesús. Marcos tenía, era un chiquillo cuando Jesús y se dice, se dice que la casa donde celebró la última cena Jesús era la casa, era propiedad de los papás de Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos conoció a Jesús y fue discípulo de Pedro y discípulo de Pablo. Entonces, él, el, si podemos ver un poquito, es el que es como es el, es un poquito más el cronológico de todos. Pero vamos a irlos viendo. No voy a adelantarme para, para ver, para ver este, para ver a Marcos. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más afuera. Bueno, los escritos son escritos de la comunidad y para la comunidad. Ok, son textos escritos a la luz de las tradiciones sobre Jesús que circulaban en las comunidades y para ser usados por esas mismas comunidades. Por ello, no son solo recuerdos de lo que Jesús hizo y dijo, sino una respuesta. A partir de la vida de hoy, de la vida de Jesús, son una respuesta a los problemas y a las preguntas de la comunidad de hoy. Entonces, nos encontramos de que cada uno de los cuatro evangelios está escrito para una comunidad completamente diferente. Entonces, vamos a notar diferencias como, por ejemplo, que en las Bienaventuranzas, Marcos dice, Bienaventurados los pobres, punto. Y Mateo, en las Bienaventuranzas, Bienaventuranzas dice, Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque van dirigidos, van dirigidos a comunidades con necesidades completamente diferentes. ¿Por qué Marco dice, por ejemplo, Bienaventurados los pobres? Porque la comunidad en la que vivía Marco, Juan Marcos, era una comunidad oprimida. Era una comunidad que vivía en pobreza. En cambio, Mateo dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque la realidad de Mateo era completamente diferente. Y la realidad de la comunidad en la que estaba Mateo predicando era completamente diferente. Pero aún así, el hecho es que dice, Bienaventurados los pobres. Tanto los físicos, los materiales, como los de espíritu. Por eso es que son escritos de la comunidad para la comunidad. Es su experiencia. Los evangelios son la experiencia que tienen los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, de Jesús. A pesar de que hay una recopilación, y ahorita vamos a ver lo que es la fuente Q, una recopilación de dichos y hechos de Jesús, que precisamente lo que nos ayuda es a descubrir cuáles fueron los hechos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús estando aquí en la tierra? La otra característica es que son basados en testimonios directos. Si bien es cierto, no podemos afirmar que los evangelios son historia, en el sentido más técnico de la palabra. Tampoco podemos afirmar que son fantasía. Su base es el testimonio de los apóstoles y los seguidores de primera hora, tal y como afirma San Lucas en su prólogo. Entonces, los evangelios o el evangelio, dejemos de decir los evangelios, bueno, el evangelio son testimonios, son escritos basados en testimonios directos. Son los discípulos de Jesús quienes predican a Jesús. Y esa predicación de los discípulos es la que va quedando escrita en los evangelios. Y esto nos lo aclara la constitución de Iberbun en el numeral 19. Podemos decir entonces que son más historia, más o más bien historia releída, interpretada y vivida en el hoy de cada comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo Jesús es visto a los ojos de una comunidad. Lo que hizo Jesús es vivida e interpretada a los ojos de una comunidad. Pero siempre esa comunidad es fiel al original. No tergiversa, no la utiliza como acomodándola a su querer, no. Sino que ellos acomodan su realidad al evangelio. No el evangelio lo acomodan a su realidad. Y eso son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la honestidad intelectual que se espera de los autores o de los autores del evangelio, hay que sumar en el caso de los evangelios el valor de la fe. Ellos escriben, cada uno de los autores, sobre lo que creen, sobre verdades que marcan su vida y sobre un camino con el que se han comprometido. Y esto es muy importante. Esto es sumamente importante. El escritor sagrado es una persona que cree, es una persona de fe, es una persona que da testimonio y por eso escribe sobre su relación con Dios. Cómo Jesús, los hechos que hizo Jesús, la vida de Jesús interpela su propia vida. También nos aseguran que no van a escribir nada nada que no fuera cierto. Nada que ellos no creyesen. ¿Por qué? Porque si no creían en lo que estaban escribiendo, pues no valdría la pena y a estas alturas no tendríamos cristianismo. Otro punto que hay que tomar en consideración es que cada uno de los autores de los evangelios se escribe según la personalidad de cada autor. Entonces conocemos, por ejemplo, que Lucas era un médico. Lucas describe la pasión de una forma muy diferente a como la describe Marcos. ¿Por qué? Porque él es médico. Marcos era un simple discípulo. que al ser un simple discípulo de Pedro, él absorbe lo que dijo Pedro y lo... Juan Marcos no tenía más estudios. Con esto quiero decir, Mateo era un publicano. Y si nos fijamos en el evangelio de Mateo cómo Jesús llama a Mateo, Mateo estaba... Mateo, perdón, era un publicano recalbador de impuestos. Mateo estaba haciendo su oficio. Él describe, Mateo describe cómo fue llamado. A pesar de que el evangelio no lo escribió Mateo, pero sí se basa en el testimonio de Mateo. Entonces los evangelios están escritos según la personalidad de cada autor. Y nos vamos con Juan. Juan no es parte de los evangelios sinópticos, sino que Juan es el que se considera el evangelio más escatológico de todos. Y el evangelio de Juan es completamente diferente. Juan quiere, Juan, a raíz de toda la reflexión, porque recordemos que es el último apóstol en morir y él es el que muere anciano, a raíz de toda la reflexión que tiene a lo largo de toda su vida, así él redacta el evangelio. Él tiene todo el tiempo del mundo para sentarse y empezar a sacar, empezar a comparar lo que él está escribiendo, la vida de Jesús, con las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Entonces es como el más pensado, el más meditado. Otra característica de los evangelios es que son inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no deja nada escrito, es a partir de la predicación y la predicación de los discípulos y a partir de Pentecostés que entonces se da testimonio de ellos. Por eso es que son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice, por ello, al ser los evangelios testimonio de esa predicación y de esas comunidades, afirmamos que también son inspirados por Dios y testimonios seguros sobre la doctrina y la vida de Jesús. Esto lo dice la Constitución de Iberbun en el numeral 11. Los textos son inspirados porque inspira, porque inspirada es la comunidad de los discípulos que siguen a Jesús y que dio origen a los textos. Por ello, la actualización del mensaje no es una distorsión o una deformación, sino que es el paso lógico de una comunidad que cree en el mensaje y en la presencia y que Jesús sigue vivo y que tiene algo que decirnos hoy a nuestra vida. Esto es algo muy importante. No podemos perder de vista que los evangelios son fruto del Espíritu Santo. Son escritos posterior a la venida de Pentecostés. y son frutos de una comunidad que ha creído en Jesús y que ha creído en el Jesús vivo, que ha creído en el Jesús muerto y resucitado y que vive de acuerdo a las enseñanzas que han transmitido los apóstoles porque han hecho comunidad de vida y esa comunidad de vida es inspirada por el Espíritu Santo. No hay otra explicación. Los evangelios también están escritos para nosotros. Los evangelios son en definitiva el testimonio del ejercicio que hace una comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Releer la experiencia de Jesús para interpretar el presente y proyectar el futuro. Por eso es que yo hoy 15 de enero del año 2021 cuando leo el evangelio del día de hoy este a mí me interpela, este a mí me cuestiona. ¿Por qué? Porque también está escrito para mí 21 siglos después. porque es un mensaje que está escrito para mi comunidad de creyentes porque es un mensaje que está escrito para la parroquia en la que estás para la parroquia en la que vivís para tus comunidades. El evangelio es precisamente un testimonio que hace ejercicio de mi comunidad cristiana pero que me interpela personalmente. Ese es el evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Precisamente porque nosotros tenemos que vivir aprender a vivir como esas primeras comunidades que tuvieron la delicadeza de dejarnos el mensaje escrito. Esas comunidades nos regalaron a nosotros la buena noticia el evangelio. Porque hubo un momento en donde ya necesitaban poner por papel todo lo que habían experimentado de tal forma que esa experiencia humana humana y divina no se perdieran y nos llegan a nosotros. Entonces por eso es que el evangelio nos interpela todos los días. Por eso es que tenemos que leer el evangelio todos los días. Por eso es que nuestra oración diaria tiene que ser confrontada con el evangelio todos los días. Nuestra vida cada hora cada minuto cada segundo cada circunstancia debe ser interpelada por el evangelio. Por eso es que están escritos para nosotros. Bien, como les decía un solo evangelio cuatro versiones diferentes cuatro visiones diferentes y cuatro vivencias diferentes. Pero es un solo evangelio es una sola buena noticia es un solo mensaje. Vamos a entrar un poquito en lo que son tecnicismos las partes técnicas de la relación que existe entre los evangelios sinópticos. Recordemos que los evangelios sinópticos son tres Marcos Lucas y Juan Marcos perdón Mateo Marcos y Lucas Mateo es el primero Mateo es el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento Marcos es el que le sigue y Lucas Marcos para los que yo esperaría que todos supiéramos que estamos en el ciclo B y que estamos leyendo el evangelio de San Marcos. Entonces vamos a ir un poquito desmenuzando este gráfico que está aquí. En primer lugar el evangelio el evangelio de Marcos es tiene su origen en lo que se llama la fuente Q o el evangelio Q el evangelio Q es el es una recopilación o es en realidad es una hipótesis pero es una recopilación de dichos y hechos de Jesús que en la sana teoría Marcos estuvo al frente y con él redacta el evangelio entonces podemos ver y este grafiquito aquí nos lo presenta que un 76% del evangelio de Marcos está contenido en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Mateo un 76% esto es lo que se conoce como la triple tradición entonces ¿qué quiere decir esto? Marcos escribe su evangelio y Lucas y Mateo o los autores sagrados Lucas y Mateo lo tienen de frente entonces Lucas y Mateo aparte de la fuente Q utilizan el evangelio de Marcos como fuente entonces tenemos que un 3% de la totalidad del evangelio es exclusivo de Marcos no hay en ninguno de estos dos evangelios algo un 3% del evangelio de Marcos es exclusivo de Marcos para que me entiendan un poquito en el momento en que en que se da la aprehensión de Jesús en el muerto de los olivos hay una en el evangelio de Marcos hay una anécdota que dice que un muchacho lo siguió lo siguió hasta el huerto de los olivos el muchacho iba desnudo y solo iba envuelto con una sábana ese muchacho cuando aprenden a Jesús lo persiguen y el que lo persigue coge la sábana según él para agarrarlo coge la sábana y el muchacho se quita la sábana y corre desnudo ese hecho ese hecho que solo es narrado en el evangelio de Marcos es precisamente porque es Juan Marcos Juan Marcos era ese muchacho entonces ese 3% es lo exclusivo de Marcos y esa narración ese versículo esa parte de la narración de la pasión de Jesús de la agonía en el huerto de los olivos solo lo vamos a encontrar en Marcos hay un 3% del evangelio de Marcos que solamente se encuentra en el evangelio de Marcos y Lucas no así en el evangelio de Mateo hay un 18% del evangelio de Mateo de Marcos que se encuentra también exclusivamente en el evangelio de Mateo y como ya les decía hay un 76% del evangelio de Marcos que comparte la triple tradición de igual forma en el evangelio de Lucas hay un 35% del evangelio de Lucas que es exclusivo de Lucas y lo podemos ver con toda la narración del nacimiento de Jesús desde la anunciación y hay un 20% en el evangelio de Mateo que es exclusivo del evangelio de Mateo como por ejemplo la genealogía no lo tiene ninguno de los otros evangelios solo Mateo tiene la genealogía de Jesús y hay un 24% en Mateo y un 23% en Lucas que es lo que se conoce como la doble tradición que está contenido en ambos evangelios pero no está contenido en el demás quizá esto se les haya ocasionado un poquito de enredo pero es para que para ilustrar la relación que existe y por qué se llaman evangelios sinópticos si yo hago un cuadro sinóptico nada más todos conocemos los famosos cuadros sinópticos lo que nos costaba hacer las llaves etcétera etcétera si yo pongo los tres evangelios juntos pues me van a dar paralelismos de donde se saca precisamente este este cuadro de acá entonces ya sabemos que Mateo Marcos tuvo como fuente el evangelio Q Lucas y Mateo aparte del evangelio Q tuvieron como fuente a Marcos ok vamos a seguir y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia vamos a ver ya propiamente el evangelio de San Marcos entonces como les adelanté un poquitín como les había adelantado un poquitín nos dice que hay una cosa muy curiosa esto me llama muchísimo la atención porque cada uno de los evangelistas es representado con un un ser alado este evangelio este que tiene relación precisamente con los cuatro vivientes del apocalipsis en el caso de Marcos es representado con el león alado y esto es porque Marcos inicia el evangelio con Juan el Bautista clamando en el desierto a modo de un león rugiente por eso es que Marcos es relacionado dentro de las figuras que traen los cuatro vivientes del apocalipsis con el león alado las otras figuras es un águila un niño un un toro creo que es si es un león un niño un águila y un toro un buey ah si el buey exactamente entonces el niño es de Mateo el león es de Marcos el águila es de Juan y el buey es de Lucas si mi memoria no me falla ok entonces Marcos Marcos se le conoce dentro de la tradición como ya les decía como Juan Marcos es un discípulo de Jesús Marcos conoció a Jesús pero era muy chiquillo era un joven era un chiquillo de 13 14 años cuando conoció a Jesús fue compañero de Pablo un segundito nos preguntan por qué Juan no está en relación no está en la relación que se hace con el Evangelio Q no es que no están en relación con lo que se hace con el Evangelio Q sino que el Evangelio de Juan es completamente tiene la tiene la misma fuente de Evangelio Q pero Juan escribe muy diferente la parte literal o la literatura la forma la forma literaria con la que escribe Juan es producto de la meditación que hace el apóstol a lo largo de toda su vida recordemos que es el que muere al final que muere con 90 años después de que ya había pasado entonces él tiene como por decir toda la experiencia y todo el bagaje para ir meditando de forma diferente todo lo que no es que no tenga la misma raíz si la tiene pero yo creo que muy bien perdón Carito la pregunta iba relacionada con el gráfico que mostraste que no es que no están relacionados entre o sea no usan de fuente a marcos o sea que no se veía en esa unión de Evangelios por decirlo de una manera creo que esa es la parte que generó un poquito de duda nada más que por qué no aparece Juan aquí pero es porque Juan no es sinóptico exactamente exactamente Juan no es sinóptico o sea son cuatro Evangelios tres sinópticos y Juan entonces Juan no es sinóptico ¿qué significa ser sinópticos? que narran una o narran los hechos prácticamente de acuerdo como una cronología con sus permisos literarios o los o el testimonio diferente que se da como es el que yo les decía tanto Mateo como Marcos narran las bienaventuranzas prácticamente que iguales pero Marcos Mateo le hace sus variaciones y Marcos también o sea tienen tienen variaciones en Juan no en Juan no creo que ni se nombran las bienaventuranzas son como tres o cuatro y nada más dice que es el sermón de la montaña pero Juan le da énfasis a otras cosas como por ejemplo la multiplicación de los panes tenemos el hermoso capítulo seis de Juan que habla todo de la eucaristía entonces son son evangelios diferentes o sea son los tres sinópticos que son los que leemos a lo largo de los tres ciclos de los tres ciclos litúrgicos y el evangelio de Juan que lo utilizamos para las fiestas de Pascua para la Navidad porque la narración es diferente y no es sino o sea no es un crono un cronológico del de 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 acontecimientos sino que Juan va saltando de un con acontecimiento a otro de acuerdo a su propia meditación y el objetivo de Juan es demostrar que todas 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 las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús excelente y eso lo van a ver más adelante así que no les voy a a a adelantar el tema que van a ver de Juan porque también lo van a ver ok entonces seguimos con Marcos Marcos entonces era compañero de Pablo y también llegó a ser el secretario y el hombre de confianza de San Pedro y era sobrino de de Bernabé y lo acompaña Marcos acompaña a Pedro como intérprete a Roma dice que Pedro como era discípulo aparte de que era discípulo de Jesús también era discípulo de Pedro Juan Mateo escribe el evangelio para la comunidad de Roma y lo escribió acerca precisamente de Jesucristo que del que había oído predicar el apóstol Pedro San Pedro llama en sus cartas a Marcos hijo mío y San Pablo cuando le escribe a Timoteo desde la prisión le dice tráigame a Marcos porque necesito de su colaboración dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los dos apóstoles los dos pilares de la iglesia Pedro y Pablo tenían en común a Marcos y lo curioso del caso es que Marcos es el evangelio más corto los otros dos Mateo y Lucas se explayan hablando Marcos es el evangelio más conciso y esto lo vamos a ver en las características como les decía Marcos es representado como el león alado en relación a uno de los cuatro vivientes del apocalipsis y esto se debe precisamente porque Marcos inicia su evangelio con la predicación de Juan el Bautista y Juan el Bautista es presentado a modo de un hombre urgente es la voz que anuncia en el desierto preparad el camino del Señor así prácticamente que inicia Marcos su evangelio entonces cuáles son las características del evangelio según San Marcos en primero que es el primero de los tres Marcos es el primero de los tres y es el más breve es el más corto su estilo por ser el más corto es rudo y directo le bebió todo a Pedro si tomamos si alguna vez se han puesto a conocer un poco la personalidad de San Pedro San Pedro era un pescador era rudo y Marcos escribe su evangelio de forma muy ruda de forma muy rústica de forma muy al grano muy directo nada de por eso es que vuelvo al mismo ejemplo de la bienaventuranza bienaventurados los pobres tajante ahí no hace como Mateo bienaventurados los pobres de espíritu no 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 él es tajante él es rudo él escribe a lo que vinimos como el mentioleino al grano maximiza los gestos de Jesús Marcos maximiza los gestos de Jesús ¿por qué? porque su evangelio es tan corto que lo que hace es aprovechar esa lo que es tan corto lo aprovecha tanto que él maximiza o sea todo su evangelio se trata en maximizar los gestos de Jesús no tanto como las palabras esto es muy importante entender que en el evangelio de San Mateo casi Jesús ni habla lo que hace lo que hace Marcos es presentar sus gestos y lo podemos ver a lo largo de todo este año litúrgico que acabamos que empezamos ahora con el primer domingo de Adviento el evangelio de hoy el evangelio de ayer el evangelio de hoy los gestos de Jesús para con el paralítico el evangelio de ayer que era el evangelio del del leproso que le dice señor si quieres puedes limpiarme y Jesús lo que le contesta es si quiero queda limpio es el evangelio de los gestos el evangelio de la acogida el evangelio perdón de salir al encuentro del otro por eso es que como otra característica este presenta a un Jesús muy humano muy cercano es el que está ahí Jesús es el que está ahí el que está dispuesto a sanar el que está dispuesto a perdonar pecados el que está dispuesto a andar con publicanos y pecadores el que está dispuesto a perdonar a las prostitutas el que está dispuesto a convivir con sus discípulos que a ningún marido un santo el que se deja tocar el que se deja el que se deja tocar por la hemorroiza el que se deja lavar los pies por una pecadora ese es el Jesús que nos presenta Marcos y un aspecto muy importante del evangelio de Marcos es que recordemos que en la antigüedad el judío esperaba que el Mesías fuera un Mesías guerrero un Mesías que lo sacara de la de la esclavitud pero no del pecado sino de la opresión que estaban sufriendo en ese momento de la opresión que habían sufrido esa era la visión del Mesías un Mesías guerrero en el evangelio de Marcos la característica del evangelio de Marcos es que el Mesías solo se reconoce en la cruz ¿por qué? porque maximiza los gestos de Jesús y nos presenta al Jesús que es humano entonces él reconoce al Mesías es reconocido en la cruz en el sacrificio sublime en el gesto sublime del Señor y como características número 6 es que fue escrito para las comunidades de Roma el evangelio de Marcos fue escrito para las comunidades de Roma y tiene su lógica ¿por qué tiene su lógica? porque Juan Marcos se desplazó a Roma tanto con Pedro como con Pablo Marcos es llevado a Roma Marcos vive en Roma el martirio de Pedro y el martirio de Pablo tanto es así que Pablo en su cautiverio lo manda a llamar y le dice mandame a Marcos y Pedro y el evangelio de San Marcos es el testimonio de San Pedro lo que vive San Pedro lo que experimentó San Pedro con vivir con Jesús por eso es que fue escrito para las comunidades romanas bien vamos a hablar de un aspecto muy interesante que se conoce en el evangelio el evangelio lo dividimos lo podemos dividir en dos aquí lo vamos a dividir en tres pero es lo que se conoce como la bisagra cristológica y la bisagra cristológica se da en Marcos capítulo 8 versículo del 27 al 30 la bisagra cristológica es cuando le preguntan a Marcos cuando le pregunta Jesús a sus discípulos quien dice a la gente que soy yo y entonces los discípulos empiezan que el Mesías que aquí que allá y cuando Jesús les pregunta y quienes piensan ustedes que soy yo y Pedro responde con una profesión de fe tú eres el Cristo el hijo de Dios vivo esa ese ese capítulo y esos versículos se conoce como la bisagra cristológica lo vamos a ver un 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 poquito más adelante un poquito más este más detallado pero a partir de esa bisagra cristológica podemos decir dividir el evangelio en tres partes la primera parte el ministerio de Jesús en Galilea y las regiones paganas que van del capítulo 1 al capítulo 9 la segunda parte es su viaje a Jerusalén que va en el capítulo 10 y la tercera parte es su acción en Jerusalén que es la pasión y resurrección que va del capítulo 11 hasta terminar Marcos solo tiene 16 capítulos vamos a ver un poquito bueno vamos a seguir obviamente con la bisagra cristológica y la bisagra cristológica es precisamente en este otro esquema que también podemos hacer del evangelio de Marcos es que en primer lugar la primera parte de esa bisagra o la primera parte antes de llegar a la bisagra es que Jesús es reconocido por los actores invisibles del relato los demonios las fuerzas naturales y los ángeles Jesús es reconocido por los actores invisibles y después cuando aparece la bisagra la bisagra cristológica que es cuando él se cuando él se revela o cuando Pedro revela su identidad y le reconoce como el Cristo el hijo del Dios vivo es que los actores visibles los discípulos y las autoridades empiezan a creer en él antes de esto lo curioso del caso es que quienes vivían con él le preguntaban constantemente por su identidad y Jesús solamente es reconocido por los actores una vez que pasamos el texto que ya les dije del capítulo 8 versículo del 27 al 30 que es la bisagra cristológica de Marcos ya no preguntan quién es ya los 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 discípulos ya también reconocen a Jesús y se va dando la parte de el reconocimiento de Jesús como hijo del hombre como el Mesías sufriente que aparece con mayor claridad y va apareciendo con mayor claridad su identidad como hijo de Dios aquí tenemos un poquito más claro la bisagra cristológica en la primera parte se responde quién es Jesús y la segunda parte a partir de la bisagra cristológica significa se contesta a la pregunta qué significa seguir a Jesús quién es Jesús esta es la parte o sea la pregunta que Marcos trata de responder a lo largo de la primera parte del evangelio a lo largo de los ocho capítulos anteriores y él va viendo cómo reacciona la gente frente a él vuelvo al ejemplo del evangelio el evangelio de hoy en el momento en que le bajan al leproso por el techo Jesús se dirige a él y le dice tus pecados te son perdonados y los fariseos hacen un escándalo cómo se le ocurre este es un blasfemo cómo va a perdonar pecados Jesús Marcos ve cómo reacciona la gente frente a Jesús cómo reaccionan las autoridades del templo de su tiempo frente a Jesús porque porque después de eso Jesús le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda y entonces los fariseos se quedan callados y Jesús les dice le dice al paralítico levántate y vete en paz y el paralítico agarra su camilla y se va entonces el evangelio de Marcos es precisamente él analiza cómo reacciona la gente ante la pregunta quién es Jesús y posterior a pasar la bisagra cristológica cuando Pedro reconoce que es el Cristo es la segunda parte del viaje a Jerusalén en donde nos encontramos a un Jesús que va formando a los discípulos les anuncia la pasión o sea les aclara por eso es que Marcos a pesar del de la de la del reconocimiento por parte de Pedro de que él es el Cristo Marcos da a conocer la realidad del Mesías hasta la cruz quita toda la 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 lo que esperaban del Mesías guerrero del Mesías victorioso y lo transforma en el Mesías que vino a morir por nosotros en la cruz y la cruz la muerte y la cruz es la señal de nuestra victoria de nuestra victoria sobre la muerte y de nuestra victoria sobre el pecado de la victoria de Jesús sobre el mal esta es la los aspectos más importantes del Evangelio de San Marcos dividido en dos por una famosa bisagra cristológica la primera parte del Evangelio él la dedica a ver cómo reacciona la gente frente a él frente a Jesús cómo reaccionan las autoridades de la época cómo va manifestándose Jesús poco a poco la segunda parte es la parte de formación la parte de que los discípulos se vayan dando cuenta de que Jesús es el Mesías ya que todos los discípulos se vayan dando cuenta no sólo por lo que dijo Pedro sino que va interiorizando más hasta llegar al momento de la pasión y la cruz en donde se manifiesta Jesús como el Mesías alguna duda hasta aquí para entrar al Evangelio de San Mateo ¿Nadie? ¿O qué es lo que traigo por vos? Hola ¿Hola? ¿Me escuchamos? Sí, habla Pedro Bueno yo quería preguntar si es que tenían o si es que se conocía ¿qué elementos contenía la fuente Q? ¿Qué es la que va a servir de referencia o de ejemplo para que Marcos haga su Evangelio? ¿Qué se supone que tenía? La fuente Q lo que tienen son dichos y hechos de Jesús así es como definen la fuente Q era un escrito que tenía dichos y hechos de Jesús en el caso de Marcos en el caso de Marcos Marcos confronta esa fuente Q con todo lo que vivió con Pedro y Pablo especialmente con Pedro que es que es el discípulo que es el apóstol que vive más de cerca con Jesús y que a fin de cuentas sí no lo que entonces podríamos decir que mucho de lo que Marcos ha escrito es en base a la experiencia cristológica que ha tenido Pedro claro no es toda la experiencia de vida de Pedro exactamente por eso es que por eso es que si yo me regreso por ejemplo a las características el estilo es rudo directo porque es la experiencia de un pescador y va al grano o sea va al grano muy interesante muchas gracias con mucho gusto entonces esta es este es por eso es que cuando les di toda la explicación del evangelio propiamente de las características del evangelio es la visión la visión del testimonio los evangelios son la visión del testimonio que tienen los discípulos para las diferentes comunidades por eso es que Marcos está escrito para la comunidad de Roma dirigido a la comunidad de Roma en donde Pedro y Pablo realizaron su apostolado y en donde Pedro y Pablo murieron ok y ahora vamos a entrar con el evangelio de con el evangelio según San Mateo aquí vamos a a tener que quitarnos es que el evangelio de Mateo el evangelio de Lucas el evangelio de Juan no el evangelio no es de ellos el evangelio solo es uno y por eso es que se dice evangelio según San Mateo porque porque es la visión que tenía el autor se cree que es Mateo pero se ha comprobado que no desde el evangelio la visión que tenía Marcos del evangelio la visión que tenía Lucas del evangelio la visión que tenía Juan del evangelio vamos a centrar un poquito en lo que es el evangelio de San Mateo San Mateo era hijo de Alfeo vivió en Cafarnaúm en el lago de Nazaret es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas fue un publicano es decir un colector de impuestos para los romanos y y nos dice que lo vio sentado en la mesa de recaudación de impuestos lo llama para que sea uno de sus discípulos esto lo encontramos en Mateo 9 y siguientes y el mismo episodio lo narran también los otros evangelios sinópticos Marcos y Lucas San Mateo en cuanto evangelista es representado con el libro o rollo de modo genérico pero también como igual que los otros evangelistas tiene el símbolo especial inspirado en la visión de los cuatro vivientes del profeta Ezequiel y del apocalipsis y entonces como él inicia con la humanidad de Jesús con la genealogía humana de Jesús por eso es que le dan el rostro humano y le corresponde el ángel o el niño con alas el niño al lado ese es el símbolo del evangelio estos simbolismos de los cuatro vivientes del apocalipsis y de la visión de Ezequiel porque vienen en ambos en ambas en ambos en ambos escritos es San Jerónimo el que se los pone San Jerónimo entonces ve reflejado en él cada una de las de estas visiones de los vivientes conocemos prácticamente que la vida de Mateo ¿por qué? porque está narrada en todos los evangelios Mateo era el publicano era el pecador era el recolector de impuestos era el más letrado de todos porque todo el resto eran pescadores pero Mateo era el más letrado de todos entonces por eso es que él incluso o el o el autor sagrado incluso al tomar la visión de Mateo inicia con la cronología de Jesús y tiene mucho sentido iniciar con la cronología de Jesús el evangelio de Mateo precisamente por la característica o por la vida de Mateo Mateo era un recolector de impuestos eso que quiere decir que él tenía que llevar una contabilidad él tenía que hacer números él basaba su vida en números en hacer en llevar contabilidades en hacer cronología de de que Pedro me pagó tal día de que su tanito me pagó tal día tiene muy es muy lógico que el evangelio de 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 Mateo haya iniciado precisamente con la genealogía de Jesús porque Mateo es de números Mateo es de hechos Mateo es de de anotaciones Mateo o sea como buen contador que era todo lo tenía que tener por escrito y este y catalogado entonces vamos a ver un poquito las características del evangelio según San Mateo dice que Mateo es un texto narrativo que probablemente conoce y depende del evangelio de Marcos efectivamente está 100% comprobado que para escribir el evangelio de Mateo tuvieron aparte de la fuente Q el evangelio de Marcos de Pedro introduce las enseñanzas de Jesús dispuestas en cinco discursos que se distribuyen a lo largo de todo el evangelio entonces podemos ver el sermón de la montaña los cuatro los cinco discursos uno de ellos es el sermón de la montaña Mateo refleja la vida de la comunidad judeo cristiana que quiere decir esto que el evangelio de Mateo está escrito para los judíos Marcos para los romanos y el evangelio de Mateo para los judíos el evangelio de Mateo está escrito después de la persecución de Nerón y antes de la destrucción del templo esto quiere decir que el evangelio de Mateo fue escrito entre el año 64 y el año 70 después de Cristo ahora en el año 70 para ubicar un poquito este este contexto de la característica tres en el año 70 el judaísmo estaba bastante disperso y estaban las corrientes del judaísmo muy dispersas las corrientes tenían un tronco común pero el desastre de la destrucción del templo provocó la necesidad de redefinir el judaísmo en torno a un centro distinto que era el templo y reafirmar la identidad de la fe en base a otros elementos entonces por eso es que Mateo refleja esa vida de la comunidad judio cristiana es decir los cristianos procedentes del judaísmo la otra característica es una fuerte polémica en el evangelio entre los judíos cristianos y los judíos de la línea farisea porque porque se estaban disputando una herencia común qué quiere decir esto si ustedes analizan el evangelio de Mateo por eso es que vuelvo al ejemplo es el típico ejemplo de las bienaventuranzas dichosos son los pobres de espíritu porque recordemos quién era el fariseo aquel que estudiaba la ley aquel que cumplía la ley aquel que se paraba frente al templo para que lo vieran él no era un pobre de espíritu él más bien tenía o sea cuando entendamos que la pobreza de espíritu no es que yo no viva de acuerdo no al contrario es porque la pobreza de espíritu es porque yo necesito del señor entonces ahí tenemos también al publicano en el evangelio de Mateo encontramos la historia del publicano porque Mateo era publicano y que el publicano se hace poquito siente que es pobre de espíritu siente que la definición de pobre es aquel que todo lo necesita y esa necesidad es de Dios en cambio el fariseo no necesita de nadie esa es esa es la diferencia del pobre el pobre o lo que se conoce en el evangelio también como el anahuín de Dios esa es la palabra que se utiliza el anahuín el anahuín es un término para denotar aquella persona que depende lo más es la persona más pequeña más chiquita que depende de la descripción de un niño que depende de sus padres esa es la descripción de pobre en el evangelio de Mateo el anahuín de Dios el que lo espera todo el que el que espera que el que depende completamente de Dios por eso es que cuando vemos el pasaje del fariseo y el publicano el publicano está arrodillado porque él depende de la misericordia de Dios el publicano no el publicano se alza él no es pobre de espíritu él según él es rico no necesita de la misericordia de Dios entonces esa es uno de los pleitos o de la narrativa que utiliza Mateo para poder diferenciar los judíos cristianos de los judíos fariseicos y eso es un pleito que se echa Mateo a lo largo de todo el evangelio y por qué porque lo más probable es que la comunidad de Mateo haya sido expulsada de la sinagoga subjudía porque se había impuesto sobre la línea farisea entonces recordemos que estaban divididos los judíos estaban divididos en el momento ya no tenían un tronco común y entonces habían comunidades que se iban por la línea farisea las comunidades judío cristianas que se iban por la línea farisea que es aparte de esto es toda la parte del cumplimiento de las leyes lo que Jesús les llama lo que Jesús les llama hipócritas y Jesús se los dice en el evangelio Mateo hipócritas y es precisamente la connotación que le da Mateo con el judío que se considera pobre de espíritu con el judío cristiano que se considera pobre de espíritu que todo lo necesita de Dios y la característica número 6 es describir la vida de Jesús pero Mateo tiene una preocupación por actualizar dichos y actuaciones de manera que sean relevantes para el presente de su comunidad ¿qué quiere decir esto? que Mateo ve la necesidad de la comunidad y entonces él o el autor sagrado a raíz de la experiencia de Mateo y él transforma el evangelio para que la comunidad se dé de tope con ese evangelio entienda que es para ella ese evangelio entienda la rigurosidad de vivir el evangelio pero él actualiza él actualiza para que precisamente sea la comunidad la que empiece a discernir sobre lo que nos dice lo que nos dice Jesús en el evangelio de Mateo bien el evangelio de San Mateo está estructurado en siete libros podemos decir que son siete libros en primer lugar la introducción que es el capítulo uno y dos el la segunda el segundo libro es el libro del discipulado cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos y los empieza a enseñar que es de los capítulos tres al siete el libro del apostolado el libro del apostolado que es precisamente cuando lanza a los discípulos Jesús lanza a los discípulos a misionar a llevar la buena noticia a todo el mundo entonces esto es esta parte del apostolado es la que donde existe el mandato vayan y hagan discípulos de todas las naciones vayan bauticen vayan vayan expulsen demonios vayan salen enfermos ese es el libro del apostolado los capítulos del ocho al diez el libro de la revelación el libro del rechazo que es cuando los judíos no quieren creer en Jesús Jesús empieza a revelarse como el mesías y es rechazado que estos son los capítulos once al trece el libro de la comunidad esto el evangelio de marcos le llaman también el evangelio del catequista interiorizar el evangelio de perdón el evangelio de Mateo le llaman también el evangelio del catequista porque Mateo es tan pedagógico tan pedagógico que nos enseña cómo vivir el discipulado de Jesús cómo aprender a amar a Jesús cómo aprender a seguirlo nos enseña cómo es hacer el apostolado cómo es lanzarnos a anunciar la buena noticia también nos dice que vamos a sufrir el rechazo cuando nos revelemos como cristianos y después nos dice que vamos a crear comunidades que vamos a vivir en comunidad esa pequeña célula de la comunidad cristiana que son los discípulos más las mujeres que seguían a Jesús esa es la comunidad la comunidad que se ama y después viene lo que se llama el libro del juicio que son los capítulos diecinueve al veinticinco en donde ya se empiezan a narrar todos los problemas que se tienen con los judíos y el epílogo que es los capítulos del veintiséis al veintiocho que narran las apariciones de Jesús posteriores a la resurrección eso es a grandes rasgos como les digo es un curso básico de biblia porque para poder interiorizar ya por ejemplo sobre los siete libros de Mateo pues necesitaríamos un curso de biblia solo para ver Mateo o para ver Marcos o para ver Juan o sea cursos específicos para analizar versículo por versículo cada uno de los escritos de estos evangelios entonces pues si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí llegaríamos con el evangelio de Mateo y muchas gracias esperemos que que si tienen alguna duda o alguna consulta si una consultita por favor dígame buenas noches buenas noches vea bueno lo saco un poco por lógica pero no no estoy muy segura dígame como los tres los estos evangelios sin ópticos todos narran digamos la pasión de Cristo todos ellos fue testigo aparentemente pues el único testigo presencial o que ellos mismos describen es Juan de los apóstoles en realidad es Marcos de los sin ópticos ok vamos a ver de los evangelios sino vamos a ver los evangelios no el único evangelio del que quizás se tiene certeza del autor es de Marcos y del de Lucas pero el de Mateo no el de Mateo es la versión del escritor sagrado de la vivencia de Mateo Mateo entonces pero los tres narran si nos vamos a Juan Marcos Juan Marcos vivió la pasión de primera mano Lucas no vivió la pasión Lucas no estaba Lucas ni siquiera se había convertido al cristianismo porque Lucas es discípulo de Pablo pero no es que Lucas vamos a ver cuál de ellos era el que Lucas era el médico Lucas era el médico y no es el que era amigo conocido de la Santísima Virgen de María no ese era Juan ah Juan recordemos que María vivió con Juan si 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 Lucas se conoce Lucas el evangelio de Lucas se conoce como el evangelio más mariano porque Lucas como es médico va más allá de pero dice le conoce como también como el secretario de María pero recordemos que Lucas Lucas no conoce a Jesús o sea él no está Juan Jesús o sea él no está en el momento de Lucas Nasa después y es convertido después y es discípulo de Pablo y en la última cena ¿cuáles apóstoles están? ya ahora Lucas no ah Lucas no es apóstol son apóstoles posteriores como decir Pablo sí pero recordemos que el único apóstol después vamos a ver Lucas no es apóstol Lucas es discípulo de Pablo a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles pero Pablo tampoco conoció a Jesús no solo en la resurrección sí solo no en la resurrección no porque Jesús se le apareció y se le apareció y lo botó de caballo pero se le apareció años después de la resurrección correcto sí porque persiguieron cristianos sí sí entonces Pablo no conoció a Jesús Lucas no conoció a Jesús los que conocieron a Jesús de primera mano fueron Mateo y Marcos y Marcos Marcos es el que escribe directamente el evangelio según San Marcos de las experiencias propias y de las experiencias de Pedro correcto porque él es el secretario de Pedro sí ok Mateo Mateo a pesar de que no se considera que Mateo sea el autor como autor del evangelio sea él sino que Mateo en algún momento determinado él pudo haber sido el secretario de los apóstoles e incluso en algunos libros se dice que Mateo es la fuente es el escritor del evangelio de los dichos y hechos de Jesús recopilados Mateo pero Mateo es el publicano sí Mateo el apóstol sí sí y él o sea él sí conoció a Jesús porque Jesús lo llamó directamente cuando lo vio debajo de el apóstol sí cuando ok entonces cuáles son los doce apóstoles que participan de la de la última cena bueno porque ahí contamos a a Judas el que traicionó el escariote luego los doce apóstoles Pedro sí claro Juan Juan los hermanos Felipe Bernabé Santiago Ajá Judas Iscariote Ajá Judas el celote Ajá Ajá para que los tengan ahí los doce apóstoles Simón que es Pedro Santiago el mayor que es el hermano de Juan Andrés el hermano de Pedro Juan el hermano de Santiago Felipe Bartolomé Tomás Mateo Santiago el menor Simón el cananeo o era el celote era Judas Tadeo y Judas Iscariote y el que sustituyó a Judas Iscariote pero no estuvo en la última cena fue Matías Matías Ajá Correcto esos son los doce apóstoles como vemos el único los dos únicos evangelios que son que se piensan que son autoría de los discípulos de los apóstoles son Juan y Mateo nada más Marcos está escrito de acuerdo al testimonio de Pedro Correcto y Mateo es fruto de la reflexión de que hace Mateo sobre la vida de Jesús transmitida a las comunidades judio cristianas Igual entonces ellos bajaron la parte de la pasión muerte y resurrección del Señor bueno la resurrección no solo la pasión y la muerte me imagino que en el testimonio de Juan no no Juan es un evangelio Juan el evangelio según San Juan es completamente aparte de los sinólogos Correcto correcto pero lo que me refiero es la narración de la pasión la narración de la pasión en los tres es muy parecida tienen elementos muy diferentes pero es muy o sea es similar prácticamente narra los mismos hechos pero tienen elementos muy diferentes como por ejemplo esto que yo les decía del episodio de Juan Mar del niño que se queda chingo cuando le quitan la sábana porque lo persiguen en el huerto de los olivos tienen la misma narración de la resurrección los tres sinópticos pero con sutiles diferencias en el evangelio de Marcos es un muchacho el que se aparece en la tumba no es un ángel no lo describe como un ángel en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas sí lo describe como un ángel entonces hay sutiles diferencias pero ¿por qué? porque porque así son los autores no son recordemos que lo que yo les decía al principio no son datos históricos como tal o sea no es un libro de historia reflexiones de acuerdo al autor sí reflexiones de acuerdo al autor y para las comunidades que estaban dirigidas no es un libro de historia no es que el 27 de enero el 15 de enero del año 2021 Jesús comió pan no 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 exactamente entonces son son las vivencias son tomadas de las vivencias que de los primeros discípulos de los que vivieron con Jesús que las comunidades sintieron la necesidad de dejarlas por escrito ok y por eso es que son los evangelios y hay muchos evangelios yo tengo por ejemplo tengo un libro que habla del evangelio el evangelio de Judas por ejemplo ajá el evangelio de Felipe que son los evangelios apócrifos hay un evangelio de Pedro y porque hay un evangelio de María Magdalena porque no entraron dentro del canon no son no se exactamente no son no son del canon se demostró que no son revelación divina incluso si por ejemplo vemos como nosotros llamamos evangelio según Mateo evangelio según marcos evangelio según los evangelios apócrifos dicen evangelio de Felipe evangelio de Pedro evangelio de María Magdalena incluso María Magdalena le indilgaron un evangelio en el evangelio de no según sino de y son muy digamos muy posteriores es decir 100 200 años cosas así no pueden ser incluso de la misma época pero no no son este no son no cumplen con los requisitos que en el momento en que se hizo el canon entran o sea se consideran que no son inspirados por el Espíritu Santo ah ok pero ya todo eso para ver evangelios apócrifos y todas estas cosas pues ya es otro curso de biblia este es un curso de biblia básico porque ya para entrar dentro del contexto de evangelios apócrifos si es un poco más complicado ok muchas gracias con mucho gusto alguien más solo una duda este leí la vez pasada un artículo sobre el evangelio de Mateo usted mencionaba por ejemplo que en el evangelio de Marcos se nota claramente la presencia y la escritura de Marcos y este artículo un poco sobre la autoría si bien es cierto se atribuía a Mateo pero pareciera que atrás habían otras personas que habían contribuido a este proceso usted tiene alguna información al respecto no 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 por ejemplo de lo que se sabe es que vamos a ver a ciencia cierta no se sabe quién es el autor del evangelio de Mateo y no podemos decir o sea no podemos afirmar que fue Mateo ni tampoco negar que no fue Mateo lo que sí se sabe es precisamente que el evangelio de Mateo fue escrito entre los años 64 y 70 después de Cristo no sabemos cuándo fue el martirio de Mateo pero sí sabemos que Mateo dirigió la comunidad judio cristiana y que su evangelio está dirigido precisamente a la comunidad judio cristiana entonces como yo les decía al principio todos los evangelios son la visión de esas comunidades con las cuales los primeros discípulos los primeros testigos compartieron su testimonio entonces pudo haberlo escrito cualquiera claro claro que es justamente decir artículo que era la visión de la comunidad ¿no? exactamente entonces pudo haberlo escrito cualquiera ya pudo haberlo escrito de cualquiera de la comunidad que se basó en el testimonio de Mateo en lo vivido por Mateo en lo narrado por Mateo en lo evangelizado por Mateo para y vio la necesidad de que todo eso tenía que quedar por escrito y por eso se escribe el evangelio según Mateo pero no sabemos a ciencia cierta el autor sagrado por eso es que es tan difícil por ejemplo cuando se determinó el canon por eso era que fue tan difícil determinar cuáles habían sido inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no y por eso solo quedaron cuatro los tres sinópticos y Juan sí y muy importante Carolina decir que la Santa Iglesia Católica inspirada por el Espíritu Santo dicta y nos garantiza que estos evangelios que nosotros tenemos como palabra de Dios efectivamente son palabra de Dios es que que no tengamos certeza sobre ciertos aspectos sobre los evangelios no le resta importancia es uno más importante porque tenemos el respaldo o digamos como el sello de autenticidad de la iglesia sobre los evangelios y muy importante verdad este que también eso es un curso pues bueno una clase por lo menos que se da en el ministerio verdad Carolina sobre ver es cierto es palabra de Dios pero cuidado con la versión de la Biblia que estamos utilizando verdad que no viene tal vez no es no es algo que vamos a abarcar hoy y que no tal vez vienes en el programa de este curso verdad pero es muy importante ver de donde lo estamos leyendo verdad también que versión ok para verlo por ejemplo cuando se cuando se se definió por primera vez el canon actual de la Biblia católica se definió en el concilio de Roma en el año 382 y en el concilio de Trento fue declarado dogma de fe entonces el concilio de Trento se realizó entre el año 1545 y 1563 ok ok alguna duda o consulta vamos a ver este bueno carito creo que este hay una pregunta en el chat vamos a ver si faltó el otro y si es que son dos simones simón el alfeo y simón el pedro exactamente si y a la persona esta deberíamos es FIA que no sé quién será FIA pero deberíamos dedicar una presentación sobre escritos apócrifos sí pero es ya para un curso más avanzado de Biblia exacto bueno este ya son las 8 y 35 hora local de Costa Rica de verdad muchísimas gracias Carolina por habernos acompañado el día de hoy muy interesante el tema creo que todos hemos aprendido muchísimo a mí me gustó mucho personalmente creo que para algunos fue un poco impactante darnos cuenta de que tenemos evangelistas que no son apóstoles verdad entonces y importante también tener presente verdad que la iglesia que es columna y fundamento de la verdad justamente en los de ustedes estos evangelios son verídicos es efectivamente palabra de Dios entonces pues recuerden que tenemos la siguiente clase de hoy en 15 días no como decíamos al inicio de esta verdad vamos calentando como dicen verdad no perdamos esa ese ímpetu verdad en este nuevo año que recién inicia y de verdad muchísimas gracias a todos por habernos acompañado Carolina muchas gracias la presentación genial yo se las voy a estar pasando en formato pdf a ellos por el chat de whatsapp y este de verdad muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado en esta noche gracias Carolina nuevamente por la presentación y pues hacemos una pequeñita oración para despedirnos verdad en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros nuestro reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día y perdonamos tus defensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno amén le damos gracias también a nuestra querida Madre María Dios te salve María llenarés de gracias llenarés de gracias el Señor es contigo llenarés de todas las mujeres el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Padre Madre Señor ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres gloria y siempre que nos dejes amén amén muy buenas noches a todos que Dios los bendiga nos vemos dentro de 15 días igualmente buenas noches a todos muchas gracias a todos bendiciones feliz noche se les pase muy bien hasta luego gracias hasta luego chau